ahí tenemos el mero mario ahí tenemos a mario mi gente activo estamos aquí echando gasolina ahí está yo sé los repetidos motores y estaba 650 civil de mario es 600 rr yamaha m 700 mt 700 honda amane aprendí ahí de una vez saluda la cámara tú eres que va adelante oíste y ahí está grabando bueno miente vamos a llevar gps vamos como a una hora vamos a brujo corrido que se hay más y siempre vamos a llegar a ver qué pasa hoy estábamos esperando unos amigos de de rainbow pero supuestamente uno de ellos se quedó está tratando de comunicarme con ellos vamos con dios salimos cuatro llegamos cuatro vamos a ver qué se nos pega para allá alante me va yo sé detrás de mi bienes mario acabado adelante una puñada mira la próxima con el agua aquí mismo ya me va yo me va yo Eso Estaba haciendo calor Porque ya la brisa empezó a fluir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy cagando, estoy cagando ¡Dale de nuevo! Finalmente aquí va el carro completo ¡Eso! ¡Patrón! ¡Saluda la cámara! ¡Suscríbete al canal!